¿Cuál es tu nombre, mami? Adesarita Hernández. Estudiante de aquí, de esta comunidad de Aminilla, ¿no es verdad? Sí, de sexto grado. Para pedirle al presidente que por favor nos mande a construir la carretera, porque durante años nos hemos estado enfermando gracias al polvo. Y cuando llueve, cada vez que vamos para la escuela, nos enlodamos los pies y llegamos a la escuela ensuciando los pisos, dándole más trabajo a las conserjes. Esta situación de la carretera no tiene asado. A que no tenemos la producción, no nos la quieren buscar, que es el sector ganadero. Estamos olvidados. Señor presidente, te pedimos por favor que meta tu mano por nosotros. Estamos aquí para seguir reclamando lo que por tanto tiempo hemos venido haciendo, pidiendo que se nos cumpla con las promesas que se han hecho de hacernos la carretera. Es algo que estamos padeciendo por muchos años. Los puentes que están en el tramo carretero, desde La Gorra hasta Santiago Rodríguez, ya tienen más de 50 años que fueron construidos. Y en cualquier momento pueden colapsar, debido a que con esa cantidad de años, su tiempo de vida ya terminó. Y nosotros necesitamos que vengan a darle mantenimiento, a revisarlo. Son 12 kilómetros que tiene la comunidad de Aminilla, señor presidente. Y nosotros necesitamos que el señor de Lime Ascensión cumpla lo que nos prometió en ese momento. Esperamos que nuestro tramo de carretera sea incluido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!